Bienvenidos a nuestro podcast constitucional, un espacio donde podrán conocer las tres noticias más relevantes de cada semana en el alto tribunal, que es guardián de la constitución y protector de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Iniciamos. 1. Ordenan al Ministerio del Trabajo pagar dictamen de pérdida de capacidad laboral a víctima de la violencia. Una madre cabeza de familia, diagnosticada con diferentes enfermedades y víctima de desplazamiento forzado, solicitó el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado y la práctica gratuita del dictamen de pérdida de capacidad laboral, que es uno de los requisitos para acceder a dicha prestación económica. La Corte señaló que la obligación de pagar el dictamen desfavorece a la ciudadana y amplía las desigualdades de tipo social y económico que la afectan. Por eso, solo para el caso concreto, se le ordenó al Ministerio del Trabajo el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que evalúe su pérdida de capacidad laboral y pueda solicitar la ayuda humanitaria. 2. Ordenan pago transitorio de pensión de sobrevivientes a una mujer de avanzada edad. La ciudadana presentó tutela contra la Unidad de Gestión Pensional y parafiscales que le suspendió la pensión de sobreviviente que recibía hacía 20 años por la muerte de su compañero y que le permitía solventar sus necesidades básicas. La entidad tomó esa decisión porque no existe un fallo judicial que le otorgue a la señora esa mesada, teniendo en cuenta que otra mujer también reclamó el mismo derecho. Para la Corte, existen elementos suficientes para pensar que la ciudadana es la titular del derecho a la pensión de sobrevivientes, como lo reconocieron los jueces laborales en fallos de primera y segunda instancia. Sin embargo, como la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre el caso, se ampararon transitoriamente los derechos de la mujer y se le ordenó a la entidad pagarle la pensión de jubilación hasta que el proceso quede en firme. 3. Se aproxima el 16º Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. El evento se realizará en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, la primera constitución de la que es hoy la República de Colombia. El encuentro tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de octubre en el municipio de Villa del Rosario y la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander y se realizará de forma semipresencial. Podrá ser seguido a través de los canales y redes sociales de la Corte y por la página web www.corteconstitucional.gov.co. La inauguración será transmitida por el canal institucional. Tendrá como objetivo reflexionar acerca de la relación histórica entre la Constitución y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de las comunidades étnicamente diferenciadas, del campesinado, de las personas en situación de migración y el derecho a la paz. Así que todos están cordialmente invitados. No olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba cconstitucional, en Facebook como Corte Constitucional de Colombia y en Instagram como Corte Constitucional. Hasta la próxima semana.